¡Luna! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja la pelar quieta, compa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja la pelar quieta, compa! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, compa? ¡Luna, mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué te pasó? Porque mi papá me tomaba fotos en... Y la subía en una página Y por eso me vine, porque él estaba cogiendo mucha plata Comenzaba a tomar Y eso te lo gastaba en droga, en todo eso, Robert ¡Ey! 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 ¡Deja la pelar quieta, compa! ¡Ey! ¡Luna! ¡Deja la pelar quieta! ¿Qué estás haciendo? ¡Luna, ven, ven! ¿Qué te pasó? ¡Montate, ven! ¡Rápido, luna! ¡Montate! ¡Montate! ¡Cállate! ¡Mi tío! ¡Ayúdame, Robert! ¡Qué bien! ¡Es el tío! ¡Se gana se gana! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ya viene foto, hombre! ¡Ey! ¡No está viendo una foto, Robert! ¡Te va a meter problemas, Robert! ¡Ya viene a foto! ¡Ya viene foto! ¡Cállate! 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 ¡Ya viene, Robert! ¡A da meter problemas! ¡Mira donde estamos! ¿Qué haces acá? ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Todo exactamente un problema! ¿Dónde vive ella? ¡Vamos a llevarla a la casa de ella! ¡Todo exactamente un problema! ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Calamos, tomamos! ¡Por acá! ¡Aplausos! La casa de la mujer Dale, robe rápido, robe, robe, hay que entrar rápido Sube, sube la moto, sube la moto Abre, abre No te preocupes, cálmate Aquí no te va a pasar nada, ya gracias a Dios Estamos aquí en mi casa, ya lo perdimos de vista Tu tío, yo sé que son muy peligrosos Familia, la última vez ellos nos hicimos un rescate Nos hicieron unos disparos, gracias a Dios Logramos huir de ellos Hoy nuevamente, la verdad, no sé cómo ese tío de ella Estuvo con ella, correteándolo No lo pudo coger, cuéntame mi hija ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás acá en Marraquilla nuevamente? Mi papá estaba vendiendo fotos mías Para coger para esa plata Y tomársela, no es Tu papá estaba vendiendo fotos tuyas Y recibía un dinero Y se la tomaba Familia, cómo es justo que ese señor Coja a su hija La utilice Coja fotos Y la suba en página web Para recibir dinero Y tomárselo en rom La verdad Yo quiero que tú Dejen en los comentarios ¿Qué opinas de esa persona? Que tú siendo padre o madre De esta niña Dejarías y aceptarías Que un padre hiciera eso La verdad Yo no estoy de acuerdo con eso Mija, la verdad Me siento triste La verdad Tengo mucha rabia Tengo mucha rabia Mija ¿Cómo hiciste para llegar acá a Barranquilla? La verdad Me le escapó a mi mamá otra vez de nuevo Porque mi papá estaba haciendo eso Por eso fue que me le escapó a mi papá Ay, mi hijita Y tu tío ¿Qué hacía por acá? ¿Por qué te estaba otra vez atrás tuyo? Porque mi mamá le avisó Que yo estaba otra vez por acá O sea, que tu mamá le avisó a tu tío Que tú estabas por acá O sea, familia No entiendo La mamá y el papá Sabe que el tío es peligroso La verdad La otra vez no Que le iba a hacer daño a Luna Que me iba a quitar la A mí me iba a quitar la moto La verdad No entiendo ¿Por qué la mamá sigue dándole contacto Al tío de ella? Mírenme Ese señor La tenía en su casa Dándole Comía del piso La humillaba La sacó del estudio Donde yo la había puesto a estudiar La verdad No entiendo ¿Qué es lo que quiere la familia de ella? Con ella La verdad Familia Lo que más Lo que más me llena de rabia Es que ¿Cómo es posible Que su propio papá Su propia familia Le tomen foto a ella Para publicarla en las redes sociales Para sacarle dinero Y aprovecharse de ella Familia Mírenme Este es un adolescente La verdad ¿Cómo Van a utilizar a su propia hija? La verdad No va No va Yo por eso mismo Yo quiero que ustedes Dejen en los comentarios Y compartan este video Porque Quiero que llegue a la autoridad Y mañana mismo Voy a la fiscalía Familia Y así que Yo quiero contar con tu apoyo Compartiendo y comentando En los comentarios Para demostrárselo a la policía Que ustedes tampoco están de acuerdo Con lo que están pasando Y el caso se mueve rápidamente Y la demanda Y la policía Estuve rápidamente Contra el familiar de ella Porque Ese padre tuyo No se va a quedar Aquí Libre La verdad Ni tu mamá Ni tu papá Porque ya es mucho Lo que han hecho contigo La verdad Así que Mi hijita Otra vez Te tenemos aquí Gracias a Dios No pasó nada Y Familia Espero su apoyo De corazón La verdad Una No te va a pasar nada Mi reina Gracias No te va a pasar nada No te va a pasar nada El amor No te va a pasar nada Gracias por ver el video